Saluda a todos los hinchados de Nacional, les saluda a Fabián Pacimiño, un abrazo, bendiciones para todos. Bueno muchachos, estamos acá con una leyenda del Club Deportivo Nacional. Fabián, cuéntanos, ¿qué se siente ser parte del Club Deportivo Nacional, más que todo de su historia? Bueno, un orgullo, una satisfacción y alegría también que se le ha dado mucho a Nacional, ya que soy el máximo goleador de todos los tiempos de Nacional. ¿Cuántos goles tenemos Fabián? 163 goles. Apenas 163. Apenas. ¿Qué tiempo jugaste en el Nacional? Yo jugué, bueno, 20 años, 20 años de Nacional. Me inicié desde la juvenil, a la edad de 14 años, luego pasé a la categoría de reserva y a los 17 años ya estuve debutando en el equipo de primera. Perfecto. ¿Tú conseguiste el tricampeonato, me parece? Claro. ¿O estoy mal en eso? No, los dos o los uno. Los dos, los dos. Bueno, hay dos jugadores aquí en el fútbol ecuatoriano que tenemos más campeonatos, tenemos ocho campeonatos. ¿Tú tienes ocho? Yo tengo ocho, es una gran satisfacción, igual que Calorron. Calorron, mi compañero también de Nacional, somos los únicos jugadores en el fútbol ecuatoriano que hemos conseguido ocho campeonatos. Yo me imagino, si solo como un chavivo un campeonato, no me quiero imaginar qué será la cantidad de campeonatos que tú conseguiste, debe ser una satisfacción en tu vida. ¿Ese fue tu sueño o quisiste conseguir muchos más campeonatos? ¿Siempre quisiste ser jugador de fútbol o algo? No, sí, desde... ¿Por qué te metiste a ser jugador? Desde el vientre de mi madre me cuenta que yo daba las pataditas allí, sí, las chilenas y todo eso ahí, pero... O sea, desde muy pequeño, desde muy pequeño me inicié en el fútbol, me gustó mucho, en la escuela Instituto Fernández Salvador de aquí de la Villaflora, que ahí terminé la escuela, en el técnico Sucre también que estudié. Entonces, mi vida deportiva fue por acá, por el sur, porque yo viví muchos años aquí en esta liga, aquí en San Bartolo, jugué la liga barrial, acá estaba recordando mucho esta cancha que lo jugué tres años con el equipo Anglo, luego Palmeiras, que era un equipo de familia. O sea, te has mantenido siempre activamente después de que ya dejaste de ser futbolista profesional. Sí, 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 como ahora en la actualidad tengo 70 años y fíjate que sigo haciendo fútbol. Me parece un juvenil acá más, se mantiene, ¿no? Sí, pero ahí seguimos haciendo el deporte, que es salud, que es importante. Que ni parece de esa edad, yo le veo bien con la pinta del club deportivo, ya después hacemos unas tomitas de la pinta, porque tiene la camiseta incluso que es clásica. Sí, 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 la histórica, claro. Fue una fotito que me regalaste ahí. Encantado, encantado. ¿Cuál fue el gol más bonito que marcaste? Bueno, la hinchada siempre me hace recordar, cuando estamos en algún sitio, me hace recordar uno de media vuelta, que le hice a Danudio, equipo uruguayo en Copa Libertadores. Yo estaba de espaldas a la bola y Carlos Ron estaba de frente. Y entonces ahí fue la viveza criolla, que me di media vuelta y le puse por encima de la barrera y a un costado del arquero Seodli, que era el arquero uruguayo de Danudio. Yo creo que uno de los mejores goles que hice. ¿Vivirá todavía ese arquero? Sí, sí, era mucho más joven que mí, mucho más joven, pero bueno, digamos, de los tantos goles que he hecho, yo creo que son uno de los mejores que hice en el fútbol ecuatoriano. Todavía firma bien también. Un gustazo conocerle a mi amigo. Igual. Lastimosamente no le alcancé a ver jugar. Pero dicen que era bueno, dicen. No, así dicen. Qué bacán tener su firma. Y ahí le hago unas tomitas jugando ahí también. Claro, ya no le hacemos, pero vamos a hacer todo lo que nos hace. ¡Pelinchada de Bebera! Sí, ha de ver este video. Bueno, bueno, bueno. Que se acuerden también del brindis. Ya, perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. ¿Algún mensajito que quieras dejar a los hinchas del Club Deportivo El Nacional? Ah, bueno, que sigan acompañando. Que sigan acompañando. Que es importante la asistencia, la presencia de ellos en los estadios, ¿no? Porque eso necesitan los jugadores, el estímulo, la presencia del hincha en los estadios. Y esperemos que este año se dé ya, porque ya necesitamos un campeonato. Un hito, bueno, por lo menos. Ahora, ¿cómo juegan? Veamos qué tal juegan. Porque va a ser goles ahora. Bueno, es difícil, pero más es la presencia y digamos... Y galán a todo este evento que están haciendo con tu presencia. Quiero agradecerte también que estés aquí presente. Sí, sí, sí. Que sigas disfrutándonos. Donde siempre nos invitan al Fútbol Máster de Nacional, ahí estaremos. Muchas gracias, chicos. Veamos qué más encontramos aquí. Fabián. Un gusto, ¿no? Gracias.